¡Gracias! ¡Denis, Denis! ¡Rafael Luis! ¡Denis Luis! ¡Carlos Alfredo! ¡Carlos Alfredo! ¡Denis María! ¡Denis María! Y se nos fue el... Es que de repente estos filtros son... Mira. ¡Está bello! Me veo más liso que... Es el filtro con el que tengo que vivir. Este es yo. Me veo más liso que una amiga... No, yo también tengo que vivir con este filtro. Este creo que me lo pasó mi amiga Nicole. ¡Ah, mía! Es este que después... Es el filtro, ¿eh?